Este es otro presón con colador. En un aguacero que nos cayó hace 15 días agarró agua el colador. Ahí se ve el colador. El presón no tiene agua acá. Este... Y el colador sí tiene bastantita agua. Desagua por allá, por aquella parte y ya entra pura agua sin tierra al presón. Es el sistema de colador o guardasoles aquí en el presón del Mezquite, en el rancho El Chamizo.